y continuamos en negocios en telemedellín esta vez para hablar de candú una historia bien interesante que nace desde luis laresgoiti él decide crear una ciudad para los niños este es un concepto creado hace 14 años en méxico debido a que tiene tres hijos y uno de ellos la niña le decide esa forma de crear empresa pero buscando ya no solamente crear juguetes para los niños sino espacios inclusive pues luis bienvenido a negocios en telemedellín y cuéntenos cómo fue que arrancó este sueño gracias gracias paula si te platicaba la historia que hace 14 años yo tenía una importadora de juguetes que se llama medicine toys en méxico y yo tenía un fax en la casa y mi hija que ahorita tenía 18 años antes tenía tres iba y jugaba siempre con mi fax no yo decía bueno por qué le encuentra de divertido a ese fax aburrido no y le compré varios teléfonos no días de mickey mouse y demás y siempre regresaba a jugar con el teléfono gris aburrido a sacar el papel no entonces bueno por qué le llaman tanto la atención las cosas reales no y así nació un poco la idea de crear una una línea de juguetes basados en la vida real y realmente no tenía sentido si no tenía todo todo un environment donde todo una atmósfera cierto y así es como nació la idea de crear una ciudad especial para niños no entonces lo que inicialmente podría comenzar como una historia de unos juguetes de la vida real para niños o juguetes de adultos de objetos para adultos pero en este caso pensados para niños se convierten en todo un ambiente para los niños no exacto es crear una ciudad de los niños en donde pudieran tener diferentes todas las entidades que tenemos en una ciudad real no un banco un supermercado etcétera y así nació la idea de hacer un parque de entretenimiento basado en el juego de rol no sin embargo yo en el 85 con la crisis de méxico quebré la compañía quebró y pues no había dinero para hacer ese sueño realidad no entonces pensé que quizá podría despertar el interés de socios comerciales y dije bueno finalmente un supermercado no se llama supermercado no uno nunca ve la palabra supermercado siempre tiene un nombre y un apellido cierto entonces le presentamos el proyecto a varias marcas con la idea de vincularse precisamente también con el mercado de los niños y tuvo muy buena acogida y finalmente trabajamos en el tema de socios comerciales y logramos abrir el primer parque con este concepto en el mundo que se llama la ciudad de los niños en el 99 y era completamente digamos lo pensado si uno lo mira desde el mercadeo es la posibilidad para que esas marcas comiencen a cultivar a esos usuarios oa esos clientes potenciales de sus productos porque de alguna manera los niños crecerán no así es no y y sobre todo más que ser una plataforma mercadeo es también vincular los valores de marca y valores de la empresa con los niños no finalmente es un concepto educativo es un concepto de entretenimiento pero con un contenido educativo muy importante y no se trata de exponer simplemente a los niños a marcas no en una forma plana sino realmente de llevar estos valores y darles un valor agregado no lo cual además los papás también agradecen mucho y se crea un vínculo muy interesante con las marcas Luis que lo que pasa en 2004 cuando usted se va a florida eeuu y decidir darle rienda suelta a la imaginación yo me voy al 2004 a florida efectivamente con mi familia ya de dos con dos hijos allá nace el tercero y ahí desarrollamos one of the city que es un proyecto basado en el mismo principio mucho más grande era un parque de 15 mil metros cuadrados en Sogras Mills Mall y bueno desarrollamos este proyecto en el 2008 yo me separé de la compañía y empecé a desarrollar lo que es hoy CANDU y CANDU básicamente es es un parque basado en el mismo concepto de juegos de rol pero integrando a la familia integrando a los papás el concepto original la verdad es que dejaba de fuera a los papás yo fui el principal promotor opositor de que los papás participaran porque yo siempre decía que los papás influyen demasiado en el juego de los niños y es cierto no empiezan a jugar los niños y entonces la mamá dice no así no lo hagas hazlo así y y es cierto pero pero también es cierto ahora con CANDU que la participación de los papás a los niños les fascina o sea ahorita ahora vemos ves papás vestidos de policía vestidos de doctor participando no los niños que persiguen al papá que es el malo que tiene que atrapa llevar a la cárcel o la mamá que tiene el accidente y todos tienen que ir a salvarla y llevarla a emergencias entonces creo que es importante la la queja número uno durante 12 años siempre fueron de los papás que decían no hay nada que hacer ahí y durante 12 años desoímos que esa queja entonces finalmente CANDU es eso es la respuesta a los papás que quieren participar que les gustaba el concepto pero pero que lo querían de una forma más interactiva y los papás que quieren ser niños porque alguna manera están participando y comienzan a ser parte de ese juego de rolo de esa realidad que ha sido creada de juego en ese espacio no cuéntanos un poco ya desde el punto de vista de negocios cómo es ese modelo cómo comienzan las marcas a participar qué tipos en qué tipo de espacio lo pueden hacer o cómo lo lo pueden hacer en este modelo de negocio CANDU tiene tiene 24 espacios que nosotros le llamamos pabellones y son espacios que representan entidades de comerciales o de servicio típicas de una ciudad no el salón de belleza tenemos el desfile de modas tenemos un teatro una estación de policía y buscamos socios comerciales que puedan vincularse con esas actividades buscamos socios comerciales que tengan como te decía yo valores de marca importantes que empaten con nuestros propios valores y así es como nosotros hacemos estas sociedades con con digo buscamos 24 marcas para estos 24 espacios ellos pagan una anualidad obviamente por participar en el proyecto y lo que tienen lo que obtienen ellos es pues está este está como decías tú esta fidelización esta experiencia con la marca que a nadie se le olvida o sea luís hablemos un poquito del personal porque uno ve que las personas digamos están metidas en el cuento yo tuve la posibilidad de conocerlo y los ve que realmente están viviendo la historia y llevan a las personas a que la vivan igualmente cómo es el tema de hacer que la gente realmente se meta en ese mundo de CANDU de cada uno de sus trabajadores que vibre con la cada una de las marcas que hay allí presentes cómo hacerlo si digamos cada empresa lleva a sus trabajadores o en este caso ustedes tienen el concepto de cada uno de los integrantes a la marca CANDU los trabajadores son nuestros lo que hacemos es que dentro del proceso de capacitación muchas veces las marcas pueden participar y se incluye ciertos contenidos que la marca considera que es importante tener porque como dices tú muchas veces los papás o los niños van a los pabellones y ellos de verdad ellos creen que es un empleado del banco no o sea ellos no creen que es un empleado de CANDU entonces tienen que que tienen que estar entrenados y tener cierta información y además cada pabellón tiene una historia se crea una historia y al y al empleado se le da un rol realmente no son empleados son actores que están desempeñando un rol en un espectáculo o sea lo que CANDU es en realidad es un espectáculo como juega ahí el tema de la gastronomía de la comida de porque vemos que realmente el sitio estructurado como tal es un restaurante en la mitad y alrededor está rodeada de esa ciudad de fantasía porque involucra en el tema gastronomía que es lo que buscan con ello y si de alguna manera pues ustedes han visto que comienza a convertirse en un diferenciador de en este caso del servicio como tal lo del producto CANDU si el motivador principal de los niños es el entretenimiento no sin duda y un motivador muy importante para los adultos es la comida cierto cuando uno va a un centro de entretenimiento es sinónimo de mala comida ya sabe uno que va a comer una un hot dog una hamburguesa y además mala en CANDU buscamos tener un buen nivel de gastronomía para que realmente el papá se vuelva amigo de la visita no de manera que si tu hijo te pide que lo lleves a CANDU digas voy a comer rico voy a participar puedo jugar con él no hay ahí tenemos vino cerveza café hay pastas hay sándwiches hay arroz thai o sea es un nivel de comida una oferta gastronómica muy muy buena Luis ya para finalizar el tema seguridad cómo manejar dos conceptos que que van digamos desde el punto de vista de esa decoración bonita agradable que impacte pero que a la vez a los papás y las familias se sientan tranquilos y seguros en el lugar claro tenemos un sistema de brazaletes en el cual se agrupa el grupo de visitantes dentro de la computadora y de la misma forma como entraron es la misma forma como deben de salir ningún niño puede salir solo o con otro grupo tenemos el lugar más de 40 cámaras de circuito cerrado y el espacio tú lo viste tú lo visitaste tú viste ahí es 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 un espacio que tiene un tamaño también que puedes dominar desde tu mesa los pabellones se diseñan abiertos precisamente para que tú mantengas contacto visual con tu hijo en todo momento entonces la seguridad es un tema muy importante para que tú te puedas realmente relajar y gozar de tres horas ya para finalizar las cifras esperadas de visitantes de empleos generados esperamos aproximadamente 220 mil visitantes al año tenemos otro parque en bogotá que se abrió en febrero del año pasado más o menos de más cifras candú tenemos cerca de 80 empleados pues de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos por contarnos ese sueño que usted arranca en méxico luego lo lleva a otros países y que ahora está en colombia compartiendo con esta experiencia de ese país maravilloso no solamente ya para los niños sino también para los adultos muchas gracias por haber estado aquí en negocios en telemedellín gracias a ti gracias